Sí. ¡Mamá! El 1 al 17 de julio. Es que nosotros nos vamos, ¿entiendes? La empresa no nos da otra opción. ¿Nos vamos a querer con los abuelos en verano? No, cariño, niña. ¡Aparto! ¡Dábelo! ¡No! ¡Que se mea! ¡Dilla! Es que no solo basto con criar a nuestros hijos. Ahora también tenemos que criar a los suyos. Pues mamá, ya hablamos mañana. Es que ha sido llegar y cinco horas de reunión. Oye, ¿qué no habéis colgado? He encargado un masaje balinés. Aquí lo llaman masaje de aquí. ¿Qué se han dicho de vacaciones? Si nosotros aquí tenemos que hacerles sufrir. Pero si no hay nada en el pueblo, que ya venga a su madre, y ella se sienta culpable, que venga a buscarlos. A ver si está en pan. ¡Pam! ¿De verdad me estáis diciendo que no hay internet en todo el pueblo? Me gustaría invitaros a una pool party. ¿Por qué no lleváis bañador? Porque no trajimos. ¡Véngale! Puedo explicarlo, ¿eh? Nos la están jugando. Quieren que avisemos a mamá para que nos recoja. Como en el campamento cuando te cagaste encima. Me siento mal un kiwi. Cuando nos lleváis a Madrid, lo convertimos lo que os queda de verano en un infierno. Madrid o plomo, huevones. ¿Queréis jugar, eh? Pues vamos a jugar. Nos vamos a asar todos. Los que se van a asar son ellos. José, ¿qué día de la semana es hoy? Está borracho. Piensa que tienes demencia. ¡Pare! ¿Qué has hecho? ¡Arte! Lo que tienes que hacer es disfrutar. No te pases. ¿Pero qué le pasa a este señor? Que tiene demencia. Aquí no vive el abuelo Francisco. Os vais a quedar con él. Solo le vemos en Navidad. ¿Es donde Papá Noel? Junto al lado. ¡Abuelo! ¡Hola! Estoy aquí arriba. ¡Hola! ¡Arriba! Niños, arriba, arriba. Bajad los brazos, por favor. ¡Arriba! Gracias por ver el video